Bueno, en este mundo, que como veis está al revés, todavía no me ha metido en la cárcel, pero bueno, yo me parece raro que todavía pueda contar cosas como esta. Pero bueno, voy a hacer alguna añadido más a anécdotas de 22 años del periódico local La Bañeza Hoy. No me ha metido en la cárcel porque ya sabéis que en España no se podía hacer fotos a la policía, te registraron el coche, te cacheaban, te engrilletaban, no podías hacer fotos por la calle, no podías hacer fotos, vamos, las fotos que he hecho yo a la policía no era acuso, no, no, era pues estar en la calle suponiendo, trabajando, ¿no? Un incendio y demás y te echaban la bronca. No podías hacer foto de las motos. Y hoy os voy a contar una anécdota ya para terminar las anécdotas de lo que me ha costado a mí hacer. Bueno, libertad de opinión, ya os dije que me imputaron por publicar una carta al director, me imputaron por publicar un editorial y me imputaron falsas denuncias, infurías y calumnias, atentados contra el honor, etc. Bueno, la gente se inventaba cada cosa en aquellos años por publicar la verdad. Que bueno, luego me dieron la razón en el juzgado, pero estuve tres años pleiteando por publicar una noticia y luego el que quedó, aquí el único imputado, como decía, ni el que pegó a la mujer, ni el que se llevó el dinero de... En fin, el que lo contaba. O sea, y luego decían que había que denunciar. Digo, ¿quién va a denunciar? Si encima, como lo digas, te imputan, te cascan. Y si es el político, un político el que lo hace, pues no le pasa nada porque, bueno, ya sabéis, tienen poder, abogados, gratis y todo el dinero tuyo del pueblo para defenderse, ¿no? Y como ellos hacen las leyes, el que hace la ley hace la trampa. Bueno, pero hoy no os iba a hablar de esto. Hoy os iba a hablar de la primera movida que tuve con una fotografía. Ya no me acordaba, pero hablando con un amigo voluntario, bombero de la bañeza, que es un buen chaval, que me ha apoyado mucho, sobre todo cuando he estado deprede y demás de bajón, hasta que no le he contado por audios, historias, y me ha dado ánimos. De hecho, me animó a hacer la serie esta. La primera fotografía. Os voy a contar porque esto es subrealista, pero ocurrió en la bañeza. No sé si era ya 1999 o el año 2000. O sea, os estoy hablando hace 22 años. Y bueno, a mí me llegó una, ojo, es que si flipasteis con lo de la carta al director por la que me denunciaron, o porque me engrilletara la Guardia Civil por hacer una fotografía en una carrera de motos, o porque me cachearan la Guardia Civil por hacer una fotografía de unos agentes, me cachearon y me registraron en el coche... ¡Ostras, esta también os va a gustar! Pues me mandó la subdelegación de gobierno, una nota de prensa, la subdelegación de gobierno es a Guardia Civil, etc., a la policía. Bueno, tienen una oficina de prensa porque la Guardia Civil no puede hablar, tú le preguntas a un agente y no te dice nada. Entonces, me llegó... En aquel entonces usábamos fax. Ahora te lo manda por e-mail y por WhatsApp. Pero en aquel entonces había una máquina que mandaba textos, lo imprimía en folios, todavía lo tengo ahí, algún día os lo enseño. No sé si hice una vez un ambidi para que veas que era un fax. Y me mandó, subdelegación de gobierno, un fax diciendo que habían entrado a robar en una empresa de la bañeza. O sea, tal cual. Fíjate que... ¡Qué delito! ¡Ojo, ojo! Pues esto no se podía publicar en aquel entonces. Y entonces, como yo acababa de empezar el periódico y no tenía foto de la empresa esa, se me ocurrió coger mi coche en aquel entonces, un 205, y me acerqué, pero... A 200 metros de la fachada, al otro lado de la carretera, tenía una zona perimetral incluso vallada, pues metros fuera y al otro lado, para hacer una fotografía desde lo lejos a la fábrica que había sido robada, pues para publicar la notición. Oye, pues había allí unos operarios que dicen que me confundieron a mí con un ladrón. O sea, el ladrón que te ha venido a robar el fin de semana, vuelve, ¿no? Así pensaba la gente, ¿no? Y yo pensé que me iban a atacar y agredir por hacer la foto. Y esto ha pasado más de una vez. Porque, además, los operarios se agacharon y cogieron como piedras del suelo, y dije, me lanzaron la piedra al coche y me jodé en la luna. Estaba yo al otro lado de la carretera, pero 100 metros, ¿eh? A lo lejos, o sea, hacía fotos con teleobjetivo. No es que violase el cordón policial, los agentes de la Guardia Civil por la que me cachearon y demás, la hice a 10 o 15 metros. O sea, fíjate lo que interrumpió la operación policial, que era que estaban hablando ellos pasando la tarde, porque operación policial no me pasó nada. Ninguna nota de prensa a su delegación de gobierno de que hubiesen hecho algo, y si hubiesen sido alguna operación policial importante, pues se hubiese sabido, ¿no? Pues se pararían tres patrullas a hablar y dirían, coño, este no se ha visto, vamos a intimidarle para que borre la foto, para que no haya pruebas para... Supongo que pensarían así. Bueno, pues yo cogí la cámara y me marché. Hice la foto, me venían los tíos, yo como corriendo. Y luego, resulta que lo que habían cogido del suelo era una piedra de cal para anotar sobre el asfalto el número de la matrícula de mi coche, que se lo dieron a la Guardia Civil para que investigase a ver quién era. Y entonces el dueño de la fábrica supo quién era yo, porque la Guardia Civil le dio ese dato, y me telefoné a mi casa oficina. Y me dijo que no publicase la noticia de que le habían entrado a robar a la fábrica, y que me podría dar su empresa publicidad a cambio de que no publicase la noticia. Y como yo siempre he sido de publicarlo todo, ya os conté con lo que me pasó con el alcalde tal y el otro, que me dijo, no publiques, y yo, pues, basta que me digas que no publique, Libertad de Prensa lo publico. Preferí perder la publicidad de esa empresa durante 22 años, porque nunca se me ha anunciado en el periódico, y además estamos hablando de una empresa que me podría dar, como nada, 300 euros cada vez que se anunciase, ¿no? Vamos a decir que si hubiese anunciado durante 10 años, 300 euros son 3.000. Durante 20 años, 6.000 euros que podía tener de publicidad. Pero yo, por mis santos cojones, dije, Libertad de Prensa, ¿cómo me vas a llamar a mí para que no publique una noticia? No es que encima me invita a ser una noticia, una nota de prensa de su delegación de gobierno redactada tal cual, de que le habían entrado a robar la fábrica. Es que si me publicas que me han entrado a la fábrica, los ladrones leen el periódico y saben que es fácil de entrarme, y vuelvo a tener un... Esta mentalidad es la que reina aquí. Bueno, yo no accedí, publiqué la noticia y publiqué la foto. Bueno, publicidad de esa empresa. Y es una empresa muy importante de la provincia de León, a nivel nacional y demás. Y no he tenido nunca de publicidad de esa empresa. Pero esto tiene una parte 2. La empresa esta parece ser que hacía las etiquetas albaranes, las etiquetas de sus productos o albaranes, etc. Se los hacía una imprenta, que era la misma imprenta que me hacía a mí el periódico. Y debieron llamar a la imprenta que me hacía a mí el periódico para... No sé si para amenazarla, pero algo así me dio a entender el jefe de la imprenta. Que habían recibido una llamada y que se publicaba la noticia... O sea, si publicaba la noticia... O sea, no estamos hablando de mafias, de Italia... No, no. España, inicios del año 2000. O sea, inicios del siglo XXI. Año 2000, 2001, por ahí fue aquello. Que me dejaban de imprimir el periódico en la imprenta porque él no quería perder el contrato de la fábrica. Entonces me tuve que comprar yo una fotocopiadora, porque era una copistería. Empecé haciendo el periódico en fotocopias, en blanco y negro, fotocopias. Lo único que se hacía en imprenta era la portada. Y mira, esto me da para el siguiente episodio lo que pasó con la portada del primer periódico. Y bueno, así pedí un préstamo. Ningún banco me lo quería dar porque era un joven, autónomo, sin nada. Y claro, una máquina de fotocopiadora valía dos millones de pesetas en aquel entonces. Me tuve que comprar yo la propia impresora por temor a que la imprenta esta me dejase de imprimir a mí el periódico si publicaba ciertas noticias que a alguien no le interesaban. Entonces di el paso de... Dije, no. A ver, periódico, libertad, libertad de información, libertad de prensa y libertad de opinión. Y siempre ha prevalecido publicar lo que está pasando a la censura aunque yo haya perdido dinero. Muy buenos días.